Esto es la hostia, no es jugar, de ganar, no es jugar, de ganar, no desaprovechemos, está libre, a morder, desde el primer segundo mordemos gente, vamos a hacer historia, vamos a hacer historia, vamos a hacer historia, vamos gente de todo lo que hemos pasado, sufre mucho para llegar aquí, vamos, vamos, unidos, recordemos, somos un equipo, vamos a mostrarlo ahí, todos juntos, nos vamos a hablar bastante, vamos a ayudarnos mucho en el campo, dale, comunicaciones, ellos se mueven mucho, izquierda, derecha, sal, no, un buen bloque ahí, cuando hay que defender, todos juntos, ya que nos puedo doy un poco más, muy bien, muy bien, eso es, vamos, 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 ¿eh? Vamos todos, vamos todos, va, ya estamos, ya estamos, vamos. hemos visto que cuando sumamos todos nuestra energía para el equipo somos muy buenos entonces pase lo que pase actividad como hemos dicho seguida y a jugar nosotros a jugar y a disfrutar y nada más pase lo que pase nos vaciamos ahí gente y orgullosos de nosotros de haber llegado aquí vamos hay que demostrar a vivirlo tío a vivirlo que es la hostia vamos vale la pena matarse hoy para hacer historia no se olviden de eso jugar, ganar, vencer historia seguidas pase lo que pase vamos dejo la piel por el compañero vamos por darnos ahí de todo lo que hemos vivido en ese momento respeto al rival respeto gente cuidado vamos a hablar 20 minutos que presidencias entran muy fuertes en el partido hay que tener cuidado esperamos 20 minutos defendemos bien para sufrir y sufrimos como equipo gente sería cero vamos a ganar seguro vamos vamos a tener ese pensamiento vamos 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 estamos de otra final y nos acordamos de todos los que nos han ayudado gente vamos a ganar la puta madre va 1 2 3 4 4 5 5 6 6